Las casas de acogida, el sistema de la línea mujer, Asterico 212, pues tuvo un rescate de más de 15.000 mujeres por teléfono y físicamente nuestra casa de acogida, pues a lo que va del año, han recibido alrededor de 1.300 mujeres, niños y niñas. Es decir, que hemos salvado más vidas, pero lamentablemente sigue siendo una tasa alta los feminicidios que ocurrieron en el 2018. Y hemos logrado muchas sentencias también en el sistema de justicia. Tenemos que reconocer que los tribunales de la República también le han abordado y han dado una mayor importancia a la rapidez con que se aplica la administración de justicia en estos casos.